¿Cómo estás señor Dataje? Un gusto estar acá con la Dama del Pisco, reunido con Carlita, su sobrina, ¿no es cierto? Mi sobrina. Y sobre todo con los buenos poemas, con las buenas escrituras. A ver, ¿cómo se siente en este evento? Contento por la invitación que me han hecho la Dama del Pisco, en especial mi sobrina Carla, y compartiendo aquí, viendo, digamos, a mis trajes después de tiempo. Como tú, como Luis y Matías. Por mí, no lo recién, pues claro. Claro, mi amiga. Siempre nos reencontramos, ¿no? De vez en cuando. Y con la buena música, y con la creación de una amiga de la Dama del Pisco, que ha tenido la oportunidad de crear una canción. Y así como usted, creador de poemas, puede dedicarnos unas palabritas. Ah, claro, sí. Puedo recitarle parte de un poema, por ejemplo, que lo compuse a una cosa de tres años, que se llama El Estado del Pisco. El Estado. Sí, El Estado del Pisco viene a ser, digamos, los estados que pasa una persona. Entre, digo, el Estado civil, ¿no? Ah, ya. Divorciado, casado, viudo, soltero. Ya. En base a eso, justamente un día que estuve ahí pensando qué escribir, resultó ese poema que se llama El Estado del Pisco, y habla ahí. Oh, Pisco, viudo de la botija, divorciado de Doña Botella, amante de la copa, hoy eres solterito en mi garganta. Bueno, son cosas que se le van ocurriendo así en el momento, tomándose una copita de El Estado del Pisco, o así nomás? Bueno, últimamente lo hago así nomás sin... Sin incentivo. Exacto. Lo único que necesito es tranquilidad, porque un amigo me preguntó un tiempo que por qué, cómo era que yo escribía, si necesitaba, digamos, para escribir, estar alegre, escribía lo alegre, ¿no? Pero yo puedo estar alegre y escribir cosas tristes. Claro. Como puedo estar triste, escribir cosas alegres. Por supuesto. Uno no tiene que ver con otro, es una cosa curiosa, aunque contradictoria, pero sí, que le estoy viviendo y la he experimentado, ¿no? Claro. Pero lo que sí, necesito la tranquilidad necesaria y el momento para poder escribir. Para inspirar. Exacto. Una inspiración. Porque una vez que estoy ya en el momento para escribir, ya la cosa viene, pero así, como dicen, en pelotón. Las ideas se vienen y se acumulan y a veces me da una pena, digamos, de cartar cosas, porque no me da tiempo para escribir. Claro, claro. Escribo una cosa, me trazo una línea para componer un poema, ya tengo ya el inicio y al instante tengo el final, pero se me vienen tantas cosas que a veces me aparta. Y no, tengo que regresar a lo mío para poder terminar lo que ya había pensado inicialmente. Perfecto. Ya, perfecto, le dije, qué bonito. Ya, pero necesito, tengo aquí el guión de un museólogo y se necesita ver qué colgar en las paredes, en cada sala. Allá. 11 salas. Y me dijo, sí, bueno. Para escribir algo bonito. Sí, o sea, colgar, ver qué tipo, qué texto colgar y qué dibujo o fotografía. Yo me desempeño como diseñador gráfico, así que, y aparte que la lectura me encanta. Claro. Del pijo, en ese tiempo solamente yo sabía tomarlo, no conocía mucho sobre la cultura. Cuando le dije a Gustavo que ok, al día siguiente me trajo, me llevó 25 libros relacionados al pijo. Y me puse a leer. Me dio 6 meses para hacer esa labor. Perfecto. Y la verdad que aprendí mucho sobre la cultura del pijo, que es increíble. Son 500 años de cultura. Claro, claro que sí. Entonces, que sigan los poemas, que sigan escribiendo a favor del pijo. ¡Gracias!